Hola amigos, Casa Rural 14, México, Puebla, Tehuacán, Banda El Recodo, yo ofrezco un corazón. Gracias a todos por los comentarios. Yo quisiera, yo quisiera arrancar igual pero más arriba. Yo quisiera arrancar de tu memoria, todas y cada una de tus penas. Si me dejas te llevar a la gloria, porque tú necesitas quien te quiera. Yo quisiera borrar de tu mirada, esas huellas de tus lágrimas grises. Despertar a tu lado en las mañanas, y llenar tu existir de días felices. Yo ofrezco un corazón igual al tuyo, sediento de cariño y de ternura. Me muero por tenerte entre mis brazos, y amarte con delirio y con locura. Yo ofrezco un corazón fiel y sincero, que sabe valorar una caricia. No dejes que me quede en este fuego, juntemos nuestras almas, vida mía. Y yo quisiera arrancar de tu memoria, todas y cada una de tus penas. Si me dejas te llevaré a la gloria, porque tú necesitas quien te quiera. Yo quisiera borrar de tu mirada, esas huellas de tus lágrimas grises. Despertar a tu lado en las mañanas, y llevar tu existir de días felices. Y yo ofrezco un corazón igual al tuyo, sediento de cariño y de ternura. Me muero por tenerte entre mis brazos, y amarte con delirio y con locura. Yo ofrezco un corazón fiel y sincero, que sabe valorar una caricia. No dejes que me quede en este fuego, juntemos nuestras almas, vida mía.